El gobierno autónomo municipal de Dikipaya, doctor Juan Paguase Algoque, para el director digital, gran aplauso, nuestro reconocimiento. Ahora sí, en el campo deportivo, culminar de este belísimo acto, concierne con un plazo de oro, la presencia de la Universidad de México, Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¡Un aplauso, un aplauso! ¿Dónde está Samarra? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un equipo y la voz se destacan! ¡Es la comunidad educativa! ¡Escuchemos su presentación! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Márcelo! 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 ¡Muchísimas gracias por ver el video! ...es una gran historia. ¡Muchísimas gracias a ustedes. ¡Bienvenida a la cumpleaños de la comunidad! ¡Márcelo! ¡Márcelo Quiroga Santa Cruz! Así es, así hacemos el cierre de transmisión en vivo Agradeciendo por supuesto Al gobierno autónomo municipal de Tequipaya A la dirección distrital de educación de Tequipaya Muchísimas gracias por invitarnos en esta transmisión en vivo Está presente El nombre de Canal TVC, Canal 21 Que nos hablan en el área de periodismo Que habrá logrado que ha sido un placer Que nos apagaron en esta transmisión Así es, así es, así es Gracias, gracias Muchas gracias a todos los que Se han presentado en la transmisión A la siguiente transmisión Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!